para colocando Tienes la calzema, se te levanto. Tienes la calzema, que baila, que baila, que baila la ampada, se pone ropa, ocho en cosa, de la vieja escuela. Si yo corrido, sé que ella no es buena. Mamita te vuelve aquí, pa' donde sea, pura como cemento, para darle tabla como madera, jalante, y la chow, Matan, jugando el coma, el chinguniendo, Se la rosa. Tiempo, 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 y la vieja fuera. Tiempo, 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 Rompe el piso, Tiembla, tiembla con su terremoto, Tiembla, tiembla con su terremoto. Me gusta como tú. Tiempo, 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 Ese suelo lo tengo ganado. Tiembla, 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 se llama una captada. Sus un nariz, Me toque, fock, Abre el voto, Tiempo, tiempo, Tiembla, tiembla con su terremoto. Tiembla... A lo que? Jalan Jalan Jalan' Ya tú sabes, Gigi, Bane, Jajaja, Valencia, Brodó Galante y Pilatón, Doble Day Music, Super J, Jajaja Esto es Valencia, Brodó, Choc, por ley, Juevo Seguimos traspasando los límites, Memo Y así son Juante, por ley, Galante y Pilatón, yo Full Record Mami, dale, dale, mueve todo tú Mami, dale, mueve todo tú